Hoy probaremos los 3 mejores texture packs hechos por ustedes chicos, referentes a que si yo También les quiero comentar que todos los videos que he estado grabando y que vamos a grabar próximamente chicos, serán por Trovo Es la nueva plataforma en la cual estoy haciendo directo diario chicos, no les he fallado y todo lo que resta del mes vamos a estar a tope por Trovo Y antes de empezar ya con las partidas, recuerden chicos que me pueden pasar sus mejores texture packs de Halloween por mi Twitter Guapos y guapas, bienvenidos chicos a todos ustedes a un video más para el canal El día de hoy no están viendo el mismo quesillo de siempre chicos, el día de hoy están viendo a un quesillo esquelético Bueno, gracias a todas las personas antes que nada que están por acá, estamos petando el servidor de OnlyMC Chicos, la IP y las redes sociales de todo el servidor las van a tener en la descripción Se me hace increíble que petemos un servidor tan grande, pero bueno, el día de hoy estamos acá chicos probando 3 hermosos paquetes de texturas Chicos, estoy grabando y quiero aclarar esto, que estamos por acá por Trovo grabando el video Así es que en cuanto estés viendo este video, lo más seguro es que estemos por Trovo Gracias a toda la gente que me apoya por Trovo, que descarga la aplicación y obviamente la gente que me sigue Primer pack de texturas que estaremos usando el día de hoy es el queso 128X hecho por SuperJose Uy, vamos a probarlo de atardecer, es extremadamente hermoso este pack de texturas chicos Se los dejo en la descripción, obviamente ustedes ya saben que todos los packs de texturas van a estar en la descripción Y por cierto, quiero decirles algo chicos en la descripción o en el comentario fijado Y si no lo dejo en el comentario fijado ni en la descripción, les recomiendo demasiado que vayan a mi Twitter ¿Por qué? Porque en Twitter les voy a dejar un tweet, valga la redundancia chicos En el cual les pido que me pasen el mejor texture pack que ustedes tengan, que ustedes conozcan Pero de Halloween, si me quieren pasar un texture pack épico, pues ya saben, vayan a mi Twitter Vayan a seguirme, no lo puedo creer, me va a matar este joven, me va a asesinar Es que creo que tengo muy poca armadura, ¿verdad? Si, no tengo ni casco ni botas amigos A ver, la gente ahí se está dando de guamazos Yo lo que tengo que hacer es estar de aprovechado chicos Por cierto, la armadura también tiene este... un quesillo y un símbolo de YouTube Algo por aquí había de diamante o de queso mejor dicho Si, las botas son de queso también, así es que únicamente nos hace falta un casquito de queso El cual lo podemos encontrar, pues en la parte del centro Y si no aquí en este cofre, a ver dime Por favor que hay en este cofre, no hay En este otro cofre, ¿habrá? Dime que hay por favor, dime que hay por favor, por favor No lo puedo creer, ¿what? Alguien me dio un hit amigos, alguien me dio un hit y me espantó Uy, miren nada más, tenemos un contrincante que tiene casco de diamante El cual va a poder morir a las manos de quesillo A ver, lo voy a golpear para que se dé cuenta de que le llega quesillo ¿Lo mato o no lo mato? Sí, sí lo mato, creo que sí lo voy a poder matar, ¿eh? Ahí está, lo saco volando No, no lo quiero sacar volando, lo quiero asesinar porque quiero su casco No, ¿él me podrá matar? Creo que sí, ¿eh? Maxi, le mando saludos, pero usted tiene que darme el casco Usted tiene que ser el que le otorgue la corona de quesillo El que le otorgue el casco de queso que le hace falta, quesillo ¡Ey! De hecho era el último, ganamos la partida, GG Siguiente mapa chicos, mapa de music Uy, ya vamos full diamante amigos, ya no tenemos la maldición del casco Bueno, lo que sí tenemos la maldición es del estupidismo amigos Así es que espero no failear en esta, en estas partidas Espero ponerme pilas y este men también va full diamante Y de hecho creo que tiene mejor espada que yo, ¿por qué? Porque la espada de hierro con... ¡Lo mato el otro! Es que es increíble esto amigos ¿Lo puedo matar o no? Iba más lag que el oro, tu hermano Saludos al compañero Osvaldo Lo saqué volando Dime que lo saqué volando yo y no lo sacó volando el otro men Sí, lo saqué volando yo ¿Lo sacó volando a este men también? Sí, buenísima Y ahora saco volando o mato a este men Ahí está Lo matamos Las partículas también me gustan Y es que ¿saben qué? ¿Qué es lo bueno de este pack de texturas, chicos? Que este pack de texturas es 128x Tiene una resolución bonita La cual les puede gustar a demasiados de ustedes Y lo que no he probado es la noche A ver, el cielo no es mi favorito Pero sí cumple con hacer algo tenebroso el paquete de texturas Pero bueno chicos, como les decía Me gustaría que me pasaran texture packs Los mejores que conozcan ustedes de Halloween Para yo traerles el próximo video Pues packs de texturas de Halloween de Día de Muertos Como le quieran llamar Muy épicos Último contrincante creo que es este A Dan le llegan por la parte de atrás No se da cuenta También tenía mi skin de quesillo No lo puedo creer chicos Épica partida Épico cañazo Siguiente pack de texturas chicos Que vamos a usar el día de hoy Será Nexo pack 128x La misma resolución Pero distinto creador Uy, cielito de atardecer Me gustan los packs 128 La verdad La resolución que les da Es otro level Ahora vamos a llegarle Al compañero este Que no se lo espera el chaval No se espera que quesillo le llega Como tengo el barra nick Únicamente los que me están viendo Ahora mismo en directo chicos Son unas personas que saben Cuál es mi nick Así es que No todos saben Cuál es el quesillo verdadero Y cuál es el quesillo falso Lo que le voy a robar a este men Va a ser la espadita de iron Porque tenía tremenda espada de iron Con charnes 1 Vamos a terminar esta partida Con atardecer O en el atardecer Tan hermoso Y precioso que se ve Y la siguiente partida Será de noche A ver el jovenazo ese Le damos arcazo Como que el arcazo lo aflojó Sabes El arcazo lo aflojó Para el El combito No se Y de ese lado también Hay otra persona La cual también la vamos a aflojar Con el arcazo Viene para acá Que venga para acá No hay ningún problema Con que venga para acá Porque quesillo lo va a matar Yo también tengo charnes Lo puedo matar Si lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ay lo maté Desafortunadamente No tenemos las mismas condiciones Tenía un poquito De mejores condiciones Ese men Y aún así Pudimos ganarle Ahora El compañero de allá Viene o va No se Para que hacen Brizzly Bueno El último contrincante Está de este lado No me las quiero jugar Lo tiro Lo tiro Pareció que le dio El último arcazo ¿Verdad? Épico Ah Este mapa sí me gusta Me gusta demasiado Este mapa Como que el cielo Que puso tomate En este pack de texturas Es muy común ¿Sabes? Como que escuché Que alguien me llegó Pero no Al parecer no amigos Y ahora Lo que vamos a hacer es Ponernos espadita mejor Y No Pantalón mejor Pantalón de diamante Ya Vamos full servidor Full servidor Hola Matías Creo se llama Masí Masí No sé qué Está siendo conviado Señor Voy a matar a este joven Lo asesino Gracias por andar por acá Lo siento por matarlo Que Limar creo que se llamaba Y ahora vamos a matar a este men Que está en las mismas condiciones que yo Al menos de que haya tomado manzana Porque si se comió manzana O tomó manzana Como le quieran decir Pues tiene dos corazones extras Angelín ¿Qué haces? Lo tengo que matar Y encima atrás Le aparece Nexo Bueno Voy a matar a este men Que no pudo matar a Angelín Es que Angelín Corrió con una suerte De que no lo mataran No Focus Angelín Focus al youtuber Hermanos Lo mato Bro Toca Bro Saludazos a Angelín Pero tenía que morir a manos de quesillo Y ahora vamos a ir por dos personas que quedan Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está de este lado Nos ponemos velocidad Y apupear Uy se ve que es bueno eh Se ve que el pibe es bueno Aparte tiene orejitas de lunar No me va a matar Uy bien No lo puedo creer Lo saco volando Dime que lo saco volando Ahí está Muertísimo GG Ganamos la partida chicos Siguiente pack de texturas chicos Un pack de texturas Que es una versión Que si yo El pack de texturas se llama Epax 40k V K O sea Versión que si yo Este cielo lo conozco No sé de que pack de texturas es Pero yo me acuerdo de este cielo A ver chicos Si alguno de ustedes sabe De que pack de texturas Es este cielo de atardecer Pónganmelo en los comentarios Porque es un pack de texturas Que yo les traje al canal No me acuerdo que día Me los voy a tener que jugar Sin casco chicos Y también la armadura Es como queso No no es como queso O sea es otro toque Sabes Está bonita Es como naranja amarilla Y este men va full diamante Entonces le vamos a tener Que quitar la armadura Para que nos de El full diamante amigos Chris Gamer Creo que tiene el mismo skin Que tiene Gusti ¿Verdad? Miren la armadura dice K-E-C-I-Y O quesillo Épico amigos No What the fuck Ey Se cayó el otro ¿En dónde está? Desapare Gané la ¿Qué? A ver Tenemos de este lado Ah yo pensé que era un Vegetita pero no eh Tenemos que matar por Impostor No Tiro perla de Ender Es en serio Aquí va a haber guerra De hecho guerra doble Mato a este men que no tiene Armadura Mato a este men que tampoco Tiene mucha armadura No dime que lo saco volando Ahí está buenísima Entonces vamos a tener que ir Hacia la parte del centro Pero con muchísimo cuidado Porque el que queríamos matar Hace rato El que tiró la perla de Ender Es el que está en el mero centro Y el otro Nos puede llegar a tirar Que está ahí Dios mío amigos Como que se están quedando parados Un poco Ya le llegamos a este men Este men se la pasó huyendo Lo que tenemos que hacerle a la gente Que pasa huyendo Es matarlos y asesinarlos No lo puedo creer Uy por poquito me mataba eh No No tenemos botas de diamante amigos Nos hace falta el que sí Yo Va a estar difícil la situación Porque dos personas Que se nos van a enfrentar Van full diamante Y yo dejo que venga No No lo tires Diablos Entonces vamos a tener que venir de este lado ¿Te imaginas que nos intente tirar desde allá? Y eso es lo que hace El otro men también se cayó La gente se está cayendo horriblemente Eso quiere decir que Este men Nos va a costar demasiado trabajo Matarlo ¿Sabes? Llegamos con perla de Ender No se daba cuenta Al pibe De que le llegábamos con perla de Ender Y como intentó tirarnos Vamos a terminar tirándolo Tenía perla de Ender también él Ay Dios mío Nos juega muy cerdo amigos Nos está jugando muy cerdo Llegamos Flaca Flaca Lo tiramos Buenísimo amigos Lo tiramos Y ganamos la partida Obviamente también tirándonos Pero la ganamos A ver Siguiente partida chicos El cielo es de día Vamos a aprovechar A apreciar Mejor dicho Como es el cielo de día En su máximo esplendor Por aquí debe de haber una mejor espada Exactamente así Y me hacía falta Esto Y de este lado hay uno No va full diamante Pero posiblemente Y nos pvp Como dioses O posiblemente Y no No nos llega este men Y es que Hay gente que ya sabe que soy yo Es que yo no puedo Contra dos personas amigos Se los juro Tengo que matar a alguno de los dos Lo tengo que matar De este lado nos llega otro Lo vamos a intentar matar Ay yo me fui de ahí Porque si seguía yo ahí Ay Dios mío Amigos juega normal Euracark Tryhard Tryhard Que hermano Morí Morí guacho Lo vamos a matar amigos Lo vamos a matar Quemándonos o no Quemándonos lo matamos Muerto No te la vivas Bueno vamos a matar ya La última persona Se ponen a pelear aquí en Minecraft ¿Saben cuál es el problema? Que ya no tengo speed Ese es el problema amigos Así es que GG Vamos a tener que Puvepearle como podamos Creo que tengo más vida que él Así es que Eso me puede ayudar demasiado Luego hacia un lado No me digas que gelio Nos mató Increíble amigos Chicos gracias a todos Por haber visto este tremendo video Gracias a todos Por haberme acompañado Y gracias por Descargarse los texture packs Espero les haya gustado demasiado El texture pack chicos Los tres No nada más este último Sino los tres También espero que disfruten De los directos por trovo Porque diario voy a estar En directo por trovo chicos Disfrútenlos demasiado Gracias a todos por acompañarme Y ahora si Sin nada más que decir chicos Disfruten los paquetones De texturas Muchas gracias Vayan a pasarme El mejor pack de texturas Que tengan de Halloween Ahí en Twitter Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!